Es Navidad otra vez De mi parte vivo el presente, aunque en agonía está Porque estoy acostumbrado, que para mí todo es igual Estoy lejos de mi gente, sin un amor correspondiente Que me abrace en este invierno, con el que pueda celebrar Es Navidad, para mí es indiferente, por eso nada me sorprende Todo en mi vida es igual Es Navidad, brindaré con mis amigos, aunque me encuentren en agonismo Como el año que se va, con el ruido de la gente, en las fiestas por las calles Y las luces de colores, que me hacen recordar Viejo año no te vayas Cuantas cosas he perdido Cuantas cosas he aprendido Que ya no retornarán Viejo amigo no te vayas Te lo pido por favor Porque sé que en tu parrilla, me dará mucho dolor Es Navidad, para mí es indiferente Por eso nada me sorprende Todo en mi vida es igual Es Navidad, brindaré con mis amigos, aunque me encuentren en agonismo Como el año que se va, es Navidad Ya es Navidad, otra vez Ya es Navidad, otra vez Lessons las razones Que número